Señor de los milagros, para, pa, pa, para Quiero volver a ti, por favor, permítelo ¡Qué lindo haces, macho! Hace, obsesionado, ¿cómo es? Obsesionado Y si tú no estás junto a mí No puedo cantar y... ¡Oh, sole mío! ¡Hace! Esa no me iba a mentir, es una mierda Deja que caiga la noche Deja que caiga la noche Y la última La última, ¿verdad? De Brother Composición de mi hermano Hay un cantante, le te iban a dar el Oscar Lo van a dar, lo vas a ver Confía en mí, confía en mí Ahí vienen los brothers Ahí vienen los... Acá va con los maleantes Y los ladrón Ahí vienen los brothers De verdad, en realidad, te voy a decir una cosa Ustedes, ustedes, ustedes mi... Ustedes mi fan, yo soy tu ídolo No, es al revés, al revés, eh Al revés, ya Ustedes mi fan, yo soy tu ídolo Gracias por venir, de verdad, papá Un momento, un momento La otra gelatina, bebé ¿Otra gelatina? Claro, bebé Ya se compra, bebé, no te pases Toda la vida los artistas quieren can Oye, sí Mentira, no, no, no La llevo, la llevo Una pa' allá Una pa' acá Que sigan triunfando gente así buena Noble de gran corazón Como el gran Willy Rivera Gracias Vengan a Marlita Y en la secuencia que todo el mundo espera Talento peruano En su etapa semifinal Con sus peculiares personajes La vamos a pasar de la refury fufla Amigos, bienvenidos a Talento Peruano aquí a Por Humor al Perú Y ahora sí, la apertura que se merece Nuestra sierra, nuestra costa y nuestra selva Presentes en nuestro corazón Con la compañía de danza ¡Halmay! ¡Así, así! 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 ¡Impresionante! ¿Cuatro qué? ¡Cuatro, siete! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Cuatro, siete, siete, nueve! ¡Cuatro, siete, siete, nueve! ¡Muchísimas gracias, muchachos! ¡Felicitaciones por querer a nuestra música peruana! ¡Ahora sí! ¡Los invitamos por allá, por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Ellos se van zapateando! ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Lindos, ah! Y todos son pareja Los hombres, digo, entre... Ahora sí Fuerte el aplauso para recibir al señor Fernando Fárez Don Fernando Muchas gracias Alfredo Lo veo, lo veo diferente Lo veo, no sé Lo notas Lo noto, lo siento Se calcula No es una, son dos Se sospecha Son dos, baby Se intuye Por favor Lo que pasa es que... Fernando y sus muñecas Y Jocelyn y Karina Ajá Jocelyn y Karina Fernando y sus bebitas No, y sus muñecas Porque si le digo bebitas se me engríen mucho Vamos rápidamente No, 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 mentira No, bueno Eso Ya estoy cansado de ti, burro ¿Quién ha puesto este portón aquí, burro? Ay, no sé Ya estoy cansado de ti, burro Chue, de veritas, de veritas ¿Cómo estás, Alfredo? Te saluda Chue De los cuentos del ogro más malo del mundo Perdón, perdón, perdón ¿Sabes qué? Y ahora sí, ahora sí, mira Que te haya aguantado de Candy Que te haya aguantado de Silvestre De Pompeya Mira, hasta acá Eres Shrek, posiblemente Pero mira esas orejas La culpa lo tiene Fiona de estos cachos ¿Y tú quién se supone que eres? Yo soy el burro De verita, de verita, de verita Tú no eres ratatulli, ratatulli Ya, chiste Chiste En tres actos Ya, a ver Escúchame Ya Sale un árbol Ya Con su metralleta Tu, 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 tu Ya